2 3 6 7 8 9 10 11 11 11 13 14 15 una gran cantidad que me da una carta de ver ¿Qué? Entrevista, Gonzamiro ¿Nos entrevistas? A ver, a ver Aquí está mi socio Sí, mi socio ¿Se llama cómo? ¿Se llama? ¿Cato Zafran? Yo soy Jorge Guisar y estamos en el taller de Fon ¿Ven? No, 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 no Como pueden ver Tenemos Tenemos por aquí un pulpo a seis tintas Dos brazos, cromado Versión Versión 2007 Y estamos trabajando aquí procediendo Con el recetado La elaboración de la playera Fon De la primera línea Que la sacamos en el 2007 aproximadamente Pero es muy pedida ¿Ven? Por acá si ven Tenemos el cuarto de dormir Cuando trabajamos arduamente Y tenemos ganas de descansar Dormimos en este infecable colchón spring made velocitos Si pueden proceder por aquí Tenemos la mesa de revelado Donde hacemos todos los diseños Tenemos una cobija para dormir también Aquí también dormimos Si pueden, sígueme por aquí, por favor Viendo por el taller bufón Tenemos el proceso de acomodación de playeras En este proceso nuestro técnico capacitado Estudió cinco años en Oxford En la academia de acomodador de playeras ¿Puedes explicar tu procedimiento? ¿Puedes explicar tu procedimiento? Sí, bueno, es básico Vamos a ver tres movimientos Alegamiento de playeras Estiramiento de playeras Y vuelta de playeras Chequemos que el cuello queda raro de la tabla Para que el momento del marco Quede justamente el diseño en el centro de la playera Nos vivimos tres Y saquen su zona aurea Que es por aquí así Aquí Ya síganme por aquí, por favor Aquí tenemos La gran variedad de submodéctos Tenemos muchos marcos Están bonitos Aquí tenemos un baño Donde hacemos nuestras necesidades Se va a ver con algo de disfrutar ¿Lo pueden ver? ¿Si se ve el camarógrafo? Sí, todo está claro Bueno, tenemos esto Es pegamento líquido Es para... Este lo utilizamos para sujetar la playera en la paleta Si se ven Se hace algo chicloso Pero es divertido a jugar con él Si pasan por aquí Por favor Aquí tenemos Aquí tenemos el cuarto de música Es fundamental para el proceso de elaboración de las playeras buzón Sin este cuarto Yo creo que la creatividad de los diseños no sería la misma Tenemos a nuestro técnico de sonido Se llama Giovanni García Y aquí en la mesa de trabajo Pueden ver La organización Inspecable de fábrica Que nos distingue Tenemos... Esto Para... Para quitarnos la sed Tenemos... Herramientas de juego Indispensables en la elaboración de playeras Tenemos nuestras revistas Mientras estamos trabajando Mientras estamos trabajando leemos Llegamos La playera lisa Y tenemos nuestro... Y llegando el cargamento en bufón ¿Si? 30 camisas Ahorita se las mandamos en un instante Estas camisas van para Francia Bufón Clotin Todo lo que tu puedas imaginar En este... Lugar... Ya la cagué Jajajaja Acá tenemos nuestro... Pizarrón de elaboración de diseños Esto es la nueva línea bufón Tenemos... Este mono y este mono Que son prácticamente de la misma línea Pero van en camisas diferentes Si se fijan son modelos innovadores Este... Nadie... Nadie en el mercado tiene este estilo de diseño Sobre todo en estos diseños En esta tipografía Estos tipos de... De números Que también vamos a incluir En la nueva playera de Bufón Si se fijan por aquí Nos da miedo Nunca pasamos para allá Dicen que se aparecen Y les voy a explicar el proceso de... La acomodación de cuadros Y el registrado Primeramente se coloca el marco En el pulpo Se avide En la tablilla La colocación Para que quede bien centrado Segunda parte Segunda aplicación Segundo color Fondo Y letras Lesson 1 Lesson 1 ¿Aquí de hecho? ¿Dónde apuntas están? Ya me lo robaron Y... A ver, a ver, a ver Con permiso Ah, ya está Va en este ¿Se coloca el marco? No, ahí no va ¿En este? 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 ¿En este enamoración? ¡Ahhhh! En 1870 ¿MAN sharkas? En 1870 ¿Ok? En el era de la revolución De cuando sus jeynes se casaron Cuando su jefe era atletico Que dominaba la pelota la ching... Espera Ah, sí, espérate, espérate A ver, su pechino es un... Ya, pórtale, güey, ya, la metes tipo de... ¡Muchas chistes, noventa! ¡No recortes! Está un poco chueco este, güey Este, no, 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 este El siguiente paso para registrar, güey, es que a lo mejor Es hacer todo con la mulla y la cabeza Ya que centramos, apretamos las presillas Un proceso muy... Apretan las presillas, ¿en las qué? Muy complicado, ya que ocupa ciertos grados de estudios Hasta segundo, del doctorado mínimo Puro licenciada del ITES a sus órdenes Ya que tenemos pedido ¿Cómo lo hizo? De hecho, podemos hacer que me sientas Abercrombie piratas, véanla ¡No te escondas! Ya que tenemos el proceso de registro Abercrombie con acento en la E Aquí En tiempos de frío Nos ponemos calentados aquí Y es como, se calientan las camisas Y pues se siente chido Meten la mano y... Como cuando estás talando y metes las manos dentro de la chamarra Algo así Bueno, a ver, ya El camarógrafo se quiere presentar Él es... Licenciado en gastronomía ¡Anda cabrón! Y aquí el chef Cuando... Cuando... El personalizado El personalizado de los jóvenes Aquí ya no comen sus... Mire Esta pinche panza No es de mal de cabrones Ese güey... Ese güey la hizo ¿Verdad? A cualquier evento Por favor, llámeme Ay, aquí comemos pura maruchan ¿Qué hubo, eh? Maruchan, el guisa ¿Con esto? A ver, una entrevista Lucas Lobos, ¿cómo le pareció un clásico Ante el Monterrey? Él es Lucas Lobos Estás en Televisa Deportes, la nueva era No le cambies